muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy traigo un vídeo de estos que hace ya bastante que no traigo un vídeo básicamente para hablar un poquito con vosotros un vídeo estos que podéis dejar de fondo en plan podcast como veis estoy aquí con lumine sentadita la mar de a gusto porque lumine porque es la única que no da la chapa y me deja hablar tranquilo básicamente para hablar un poquito de muchas cosas me habéis estado preguntando sí que es cierto que ahora viene una época que pues en los tres años que llevo en youtube ya y también en twitch pues no ha pasado y ahora viene todo un poquito de golpe y es una época en la que salen bastantes juegos que tengo interés en jugar en probar algunos los probaré sin más y pasarán como ya fue en su momento por ejemplo con el con el tower o fantasy y otros probablemente pues los probaré me gustan y se quedarán como pasó desde hace un año está pasando desde hace un año con el con el hong kai star rail básicamente me habéis preguntado bastante y así así que creo que es buen momento para hablar un poquito de todo de cuál va a ser el futuro del canal de qué va a pasar especialmente con genshin ya que al final aunque el canal nunca ha pretendido ser de genshin de hecho no se llama polimorfia genshin ni genshin morfia games ni nada por el estilo es polimorfia games el canal lo que quiere reflejar y lo que quiero tanto en youtube como en twitch obviamente es enseñar mi día a día lo que estoy jugando no tendría sentido un canal de de youtube full genshin si lo que juego mi día a día lo que juego en twitch etcétera etcétera es por ejemplo el overwatch por decir algo no tendría sentido básicamente lo que quiero es traeros lo que estoy jugando durante mucho tiempo ha sido únicamente el genshin de un tiempo atrás el genshin durante mucho ha sido únicamente el genshin con un poquito pues igual sí que he subido un poco de lo que en directo hacemos a veces que si un fasmo que si un overwatch etcétera etcétera pero básicamente ha sido genshin de un tiempo atrás se ha añadido de forma un poco más secundaria lo que sería hong kai star rail porque pues porque mi día a día lo he añadido de forma más secundaria no se puede comparar las horas que juego genshin con las que juega star rail y ahora pues insisto bien en juegos que quiero de hecho ya hace nada que desde ayer que está entrando solo leveling al ice y en pocos días pues viene el gushering waves que obviamente lo voy a jugar le voy a dar muchísima caña espero que algún año de estos antes de que muera de viejo venga el blue protocol que también lo quiero jugar y seguramente alguno más que no tengo controlado también saldrá entonces básicamente lo que quería era un poquito calmar a la gente que también me preguntan oye vas a dejar genshin que va a pasar con genshin etcétera etcétera y también por responder a los que me preguntan oye jugarás gushering traerás gushering etcétera etcétera vale ya digo desde ningún desde el principio en ningún momento está pretendido ser un canal única y exclusivamente de genshin eso que quede claro pretendió ser un canal que traiga simplemente lo estoy jugando que pasa que obviamente lo que estoy jugando lo que he estado jugando lo que estoy jugando y lo que estaré jugando que quede claro por eso también que ya quería hacer esto con genshin de fondo lo principal a día de hoy del canal es genshin y seguirá siendo genshin vale eso no quita que quizá llegue algún juego que comparta esa ese título de juego principal del canal y lo compartan los dos vale si llega a suceder eso quizás sí quizás no no se sabe si llega a suceder eso habrán menos vídeos de genshin habrá menos contenido de genshin no la idea es que no reste sino que sume todo lo que pueda llegar nunca reste sino que sumen desde hace ya pues prácticamente tres años estoy intentando por desgracia no se logra siempre pero estoy intentando traer vídeo diario de genshin y en caso de no poder ser vídeo diario al menos que si sean cinco o seis vídeos a la semana eso sí que al menos cinco vídeos sí que habéis tenido desde desde siempre la mayoría de semanas han sido seis y si no han sido seis han sido siete vale eso que quede claro quiero que se mantenga de hecho cuando cuando ha llegado star rail se ha mantenido el mismo nivel de vídeos de genshin únicamente sabéis que tengo un horario en el que subo el vídeo del juego principal que serían las siete de la tarde hora española ahí es donde entra genshin y simplemente añadido supongo que lo habréis visto no quiere decir nada no explicado nada pero entiendo que se puede haber visto un segundo horario más pronto a las cuatro de la tarde hora española que es donde traigo normalmente el star rail o el juego secundario del canal mi idea es que si se van añadiendo juegos en el futuro que espero que sí sinceramente yo creo que cuantos más juegos más diversidad pues mejor no estar únicamente a un juego que si resulta que en un parche o lo que sea no hay nada que hacer pues literalmente te mueres de aburrimiento cuantos más juegos pues mejor o al menos un par de juegos principales y uno o dos secundarios creo que estaría bastante bien y además tampoco se puede llevar el caso es que si vienen más juegos la idea es que sumen vale la idea es tener unos horarios o intentar dentro de lo que se pueda tener unos horarios predeterminados si ahora mismo a las siete de la tarde subo el vídeo si de la tarde hora española subo el vídeo del juego principal del canal que es que en sin impact y a las cuatro de la tarde tres horas antes subo vídeo de juego secundario que ahora mismo sería o el o el con calle star rail o el solo leveling a rice pues si en un futuro vienen más juegos y me queda corto esto pues añadir un tercer horario a las 10 de la noche vale y a partir de ahí jugar con con el tema de 23 vídeos al día si es necesario se subirán vale que lo que quiero que quede claro es que si el día de mañana vienen sigue estando en sí como juego principal pero en vez de un secundario hay dos o tres o incluso si están en sí como juego principal y hay un segundo juego principal y uno dos o tres secundarios eso no va a quitar vídeos de genshin eso no va a hacer que suba menos contenido de genshin simplemente subiré más contenido vale intentaré y repito intentaré mantener unos salarios fijos vale para que si por ejemplo a las siete de la tarde es la hora en que subo vídeo de genshin los que únicamente estéis interesados en genshin sabéis que a las siete de la tarde hay vídeo de genshin y si a las diez hay de otra cosa o a las cuatro de otra cosa no os interesa pues que nos molestéis vale prefiero subirlos todos porque al final hay gente que le gusta al final estamos hablando de juegos gachas todos más o menos similares que más o menos todos jugamos y tocamos o uno dos o tres o todos los los juegos y habrá gente que juega le interese genshin le interese esta raya le interese el solo leveling le interese futuro el wuthering waves etcétera etcétera entonces evidentemente prefiero subirlos todos prefiero tenerlos sí dentro de lo que de lo que se pueda bien establecido los horarios para que para que todo el mundo pues si a uno le gusta únicamente un juego pues que vea los vídeos de ese juego si le gusta a dos que vea los de esos dos juegos y si le gusta todo pues oye felicidades ya digo la idea es mantener un horario de a las siete de la tarde un vídeo del juego principal a las cuatro vídeo de juego secundario y en caso de que en un futuro necesitará un tercer horario a las diez de la noche justo lo hará yo estoy subiendo este vídeo y para un tercer juego que podría ser o un segundo juego principal o quizá el secundario ya vería vale pero intenta hacer dos tres horarios eso no quita que pues como por ejemplo pasó ayer vale haya días que utilice horarios para juegos que no tocaría ayer por ejemplo a las cuatro de la tarde subí el vídeo solo leveling en horario de juego secundario vamos a decirlo así con lo cual ok estaba bien pero a las siete en la en horario que tocaba genshin subí un vídeo de hong kai vale eso no quiere decir que le esté quitando esto puede pasar alguna vez y no quiere decir que esté quitando vídeo al genshin simplemente ayer no iba a haber vídeo de genshin ayer no habría habido vídeo a las siete y antes que no subir vídeo pues preferí subir uno que tenía listo del del star rail vale incluso en un futuro en un futuro es probable que algún día intentaré que esto sea cuanto las veces las menos veces posibles pero puede pasar pues o como digo lo de ayer que no hubiera no hubiera vídeo y simplemente pongo otra cosa en ese horario para que en vez de quedarse vacío pues haya otro vídeo vale todo el que tendrá que sea la mínima veces posibles puede suceder o que oye salga un parche una punto cero de genshin por ejemplo igual los dos tres vídeos de ese día son de genshin o que salga el día que salga gusherin pues igual los dos tres vídeos de ese día son de gusherin sabe entender que los juegos sabéis especialmente los gachas que hay momentos que están planos hay momentos de subidón momentos de bajón el momento de subidón pues lo que sería una punto cero una punto uno incluso un un parche con un personaje pues como ha sucedido ahora tan querido como con arlequino etcétera etcétera pues momentos así pues seguramente habrá un juego que despuntará igual un día o dos días tiene la mayoría de vídeos ok pero la idea es que de forma asidua se mantenga juego principal en este caso de enshin y en un futuro quién sabe si enshin y otro más que tenga mínimos sus cinco vídeos seis vídeos a la semana y juegos secundarios pues eso ya sí que sin ningún compromiso si una semana son dos o tres vídeos son dos o tres vídeos sin una semana no hay ninguno tampoco pasa nada vale al final hay que diferenciar también un poquito lo que es juego principal de de juego secundario e insisto intenta intentaré mantener este tema de horarios de establecer pues en principio el vídeo el último que sea el de juego principal ahora mismo a las 7 de la tarde el juego principal y el anterior a las 4 el secundario si en un futuro hubiera necesidad de hacer tres horarios y sólo hubiera un juego principal pues igual a las 10 de la noche pasaría a ser el vídeo de genshin que sería el juego principal y a las 7 ya las 4 sean juegos secundarios si entra un segundo juego principal por ejemplo gushering le veo posibilidad de ser un segundo juego principal que comparta con genshin pues igual a las 10 de la noche habría vídeo de gushering a 7 de genshin y a las 4 de un juego secundario vale simplemente quiero dejar esto claro insisto para que la gente que me pregunta si voy a dejar en sí si no sé qué sino cuánto tengan claro que no no sólo no lo voy a dejar sino que se va a mantener la misma cantidad de contenido y que si juego otros juegos lo único que va a pasar es que van a haber más vídeos vale no no quiero tampoco sabéis que por desgracia y este tipo de gente que te dice no no juegues no subas otras cosas porque sólo quiero que en sí bueno me parece muy bien que tú sólo quedas en sí de hecho puedes ver únicamente en sí dice en sí dice cualquier otro juego pero el resto de gente pues igual sí que quiere ver las otras cosas así que mientras no reste contenido a un juego por subir otro mientras mientras sea subir más cantidad de contenido que a ti igual no te interesa sigues teniendo lo mismo pero a otro igual sí y tiene más contenido pues creo que no hay problema vale insisto pueden pasar cosas como lo que pasó ayer que ahora en que en teoría toca un juego entre otros si sucede eso no os comáis la cabeza no vengáis diciendo ah no ha subido el vídeo de no sé qué que tocaba hoy simplemente si pasa eso es porque no iba a haber vídeo tampoco puedo asegurar 100% que cada día vaya a haber vídeo ni siquiera el juego principal sí que insisto intentaré que sean mínimo cinco días a la semana pero no no los siete porque hay muchas veces que sinceramente no tengo nada para subir y para subir una tontería pues prefiero no subirla vale entonces pues mejor que si no va a haber vídeo y tengo otra cosa de otro juego pues mejor subir eso que no subir nada vale y básicamente este este algo esto es lo que os quería comentar ya digo hacía mucho que no hacía un vídeo este estilo hablando con vosotros y tal creo que es el momento porque igual que hemos estado dos años únicamente con genshin ahora llevamos uno con genshin y hong kai pues ya ha entrado el solo levering que entiendo que va a estar como secundario y al menos durante un tiempo lo voy a estar testeando veremos si se queda o al final no entiendo que en breve menos de dos semanas viene gusherin que tiene muchas posibilidades de quedarse y no como secundario sino como principal compartiendo insisto con genshin y en un futuro cercano vendrán más juegos con lo cual del tres años de prácticamente no tener nada más a que de repente en cuestión de nada de pocos meses o solo un mes van a entrar varios varios juegos en el canal tampoco quiero que digáis qué está pasando aquí porque de repente este bombardeo de juegos quiero que quede claro el motivo que no os preocupéis los que únicamente queréis genshin o los que preferís genshin porque va a seguir habiendo exactamente la misma cantidad de de genshin simplemente pues al final entiendo que si estoy jugando 23 juegos en directo y en mi vida al final es lo que estoy jugando pues al canal de youtube tiene que venir exactamente lo mismo que esté jugando vale insisto siempre compartiendo nunca siempre sumando mejor dicho nunca quitándole contenido a ningún juego vale igualmente para los que estéis que sé que mucha gente está esperando lo interesados en gushering waves os digo exactamente lo mismo que siga subiendo vídeos de genshin no quiere decir que le vaya a quitar contenido al contrario va a haber el mismo genshin que había y el mismo gushering que habría si no existiera genshin vale simplemente se van a multiplicar la cantidad de vídeos que subo al cabo del día y el trabajo que me va a costar editarlos y subirlos pero bueno al final sarna con gusto no pica así que más contenido son más horas de juego al final horas de juego son horas de diversión pues creo que es lo correcto yo personalmente estoy muy hypeado ahora mismo estoy disfrutando muchísimo con el solo le venga hará es tengo muchas ganas de que llegue gushering porque si también lo voy a disfrutar se me va a montar se va a juntar una cantidad de juegos de horas que no sé cómo lo voy a hacer pero bueno mientras sea para jugar y divertirme y encima traer más contenido pues win-win así que nada simplemente comentar esto dejar esto claro que no haya problemas que no haya dudas sí que es cierto de los horarios pueden ir cambiando vale y que un juego que ahora estoy subiendo a las 7 quizá de repente lo empieza a subir a las 10 o lo empieza a subir a las 4 eso sí que puede ir sucediendo se irá viendo sobre la marcha y que tampoco nada es fijo o sea el juego que hoy es juego principal mañana puede ser juego secundario o desaparecer el que es secundario lo mismo puede desaparecer o pasar a ser principal eso al final va a ir dependiendo de lo que esté jugando yo ni más ni menos vale eso sí que quede claro genshin a día de hoy es el principal y por mucho que vengan otros juegos que compartan esto con genshin seguirá siendo principal por porque lo voy a seguir jugando y porque tenemos el competitivo los torneos con los cuales nos lo pasamos muy bien con lo cual genshin tener claro que en un futuro cercano e incluso lejano seguirá estando en el canal irá sin más simplemente ya comentaros esto dejaros claro que no va a haber ningún ninguna disminución de juego de contenido en cuanto a genshin que voy a atraer además bastantes más juegos y que viene que viene una época que creo que será bastante buena en cuanto a diversión en cuanto a contenido y en cuanto a todo y así más hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado el siguiente usado hasta la próxima adiós